Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a analizar una partida del señor Byron. Que me lo envió, bueno, me envió esta partida del otro día, me dijo que si podía analizársela. Y dije, oye, pues no es mala idea empezar una serie en la cual pues vamos analizando las partidas que me enviéis. Vamos puliendo fallos, viendo en qué cositas pues se pueden mejorar y demás. Y a ver si, bueno, pues viendo estos vídeos, ya seáis pues el jugador que estoy analizando o cualquier otra persona que esté viendo este vídeo. Pues podéis aprender cositas, podéis ver dónde están los fallos y mejorar. Vale, en este caso ya lo he dicho, la partida es de Byron, es Platino 1, creo que he visto por ahí. Está entre Platino y Esmeralda, es un rango bastante bueno. Entonces, bueno, poquitas cosas supongo que habrá que pulir. Cierto es que el escalón de Platino, Esmeralda y Diamante es bastante fuerte. Porque ya sabes jugar, sabes todo, pero hay que pulir algunas cositas que son las que te hacen ganar. Entonces esas cositas son muy difíciles de pulir. Es que creo que es más fácil mejorar en el o bajo. Pero bueno, en el o alto también se puede pulir, que es lo que vamos a ver hoy aquí. Y bueno, lo he dicho, para que os apliquéis el cuento y veáis dónde están los fallos y demás. Bueno, esta serie, si me queréis mandar alguna partida, contactadme, me la mandáis, os contestaré. Y podemos hacer esta serie una vez a la semana o algo así, si tiene buen apoyo. Y bueno, a ver si hay buen apoyo y podemos analizar, ya sean partidas de bronce, de cobre, de esmeralda, de diamante, incluso. De todo se puede aprender, ¿vale? Entonces vamos a ello, vamos a analizarlo. Bueno, mencionar que avanzaremos las partes en plan, pues eso, los killcams, los cambios de bando y tal, los avanzaremos. Y ya está. He visto, ¿vale? Voy aquí a meter la zarpa, ¿vale? He visto que en la fase de baneos estáis empanados. Que es normal, porque en la fase de baneos mucha gente está empanada. Pero bueno, bajo mi punto de vista, siempre hay que quitar a alguien. Ya que hay fase de baneos, quitaros a alguien. Si en vuestra premade o en vuestro equipo no jugáis Valkyria, quitarla, porque es muy molesta. Si en vuestra premade o lo que sea, pues no jugáis, yo qué sé, Fenrir, pues baneadlo. Que no jugáis Moffi, pues baneadlo, que no juguéis. No pasa nada. Así, a alguien fastidiaréis del otro equipo, que es un poco la idea, ¿vale? Y luego en ataque, bueno, aquí he visto que hay un ban a Fuce por parte del equipo rival, ¿no? Bueno, en fin. Mis consejos, como siempre. Banear Thatcher y Jackal son los personajes más molestos. Aunque cierto es que en elo alto, perdón, en elo bajo, a lo mejor molesta más una caveira, un Fuce, una Clash. No pasa nada. Lo dicho, no os preocupéis por los bans. Intentad simplemente quitar, pues los personajes que más os molesten, ¿vale? No hay una fórmula, bueno, si hay una fórmula que funciona bastante bien con los bans. Pero lo dicho, creo que es una fórmula que solo funciona de esmeralda en adelante. Si jugáis en lo más bajo, ni os rayéis. Vale, vamos allá, a ver qué van a hacer. Estoy viendo que tienen un bug. No sé muy bien para qué. Ahora lo veremos. Vale, un Thermite que personalmente no es el mejor Breacher, si están en la parte de arriba, que es donde están. Y Ana que está bien, pero que bueno, siendo una prima de 5 está bien. Y Nomad que también suele ser muy buen personaje. Ah, y le estoy viendo dronear y me estoy acordando, claro, que en consola se dronea muchas veces solo con un joystick. Y vas con el drone como de lado y tal. ¿Va a hacer cambio? Vale, esto sí, esto mejor. ¿Ha visto que están arriba? Le cambia hasta el camuflaje. No le pone a Touch on a Skin porque no lo quiere. Vale, va para allá. Va a jugar Maverick. Entiendo que va a ir a torre. Es mucho mejor pick que back. Imagino que el back lo había pillado por si estaban abajo para abrir hatches y demás. Al final te puede hacer las veces de una Ivana. Pero claro, habiendo caída abierto, estaba un poco delicado. Para allá va, para torre. Vale, rompemos la cámara. Vale, cuidado ahí, ¿vale? Porque hay... A ver, no es un fallito, pero lo cierto es que ha mirado tarde el respawn. Si hubiese habido alguien, lo mataba. Pero bueno, también es verdad que están defendiendo abajo. Sería raro que alguien se subiese tan arriba para hacer un respawn sin más a una zona por la que no suele pasar mucha gente. Pero bueno. Vale, dronea a torre. Importante. Este paso está muy bien hecho. No puedes entrar a torre sin dronear. Puede haber gente escondida incluso arriba. Y eso iba a decir. Yo entraría por arriba de torre, no por abajo. Creo que es mucho más cómodo, es mucho más seguro. Y está bien, ¿vale? Lo iba a mencionar y justo ha reculado. Así que de momento yo creo que le entré bien. Cierto es que va solo. Siempre es bueno venir a torre con un compañero para que haga... Para que mate cuando abráis con el Maverick. Vale, baja por aquí. Y se pone abrir. Vale, está bien. Bueno, puede perfeccionar la forma de abrir, pero tampoco es mucho drama. ¿Veis? Aquí es que estando solo... Esto es un fallito yo creo, ¿vale? Le va a salir... Parece que le va a salir bien por cómo están ubicados los enemigos. Pero esto es un fallito. El 0 que está por ahí, por ejemplo, sin hacer nada. Debería estar con él, ¿vale? ¿Veis? Porque si no pasa esto... ¡Lo vuelo, eh! ¡Lo vuelo! Bueno, ahí está. Se hace al azami. Está bien. Buen trade. Lo ha escuchado. Vale, un poquito de droneo. Es importante venirle aquí siempre con alguien o no. Realmente quien tendría que estar con esta persona es Nomad. ¿Vale? Porque al final el Nomad puede cortar la espalda y demás. Se tiene que fijar en sus compañeros. No sé si estarán hablando. Están ya plantando, ¿vale? No sé si lo estáis viendo con el sombreado. Por eso es importante también tener las sombras muchas veces. Sobre todo si jugáis solo Q. ¿Vale? Nomad está ahí adentro. Bueno, de hecho se ha comido un cepo. Viene alguien por detrás. Lo ha escuchado. Uf, lo tenía muy complicado. Lo bueno es que no está bien abierto. Entonces a lo mejor la Valkiria no puede pasar. Sinceramente, estando el push como estaba... ¡Ah, buen cepo! El que habían puesto. Estando el push como estaba... Yo personalmente hubiese rotado la ventana de la derecha. Y hubiese rotado por ventanas. En lugar de estar abriendo con... Con el Maverick, yo creo. La Valkiria no ha podido rotar. Va por main. Tienen el call. El planta está dado. Nadie sabe dónde está Zorn. Valkiria fallece por piquear demasiado agresivo. No tiene la rotación. Estupendo. Muy buena ronda. Bastante bien. Poquitas cosas que pulir, yo creo. O sea, que no tiene mucha historia. El Thermite yo lo hubiese cambiado por un Ace para abrir más fácil. Pero en principio está bien. Vale, vamos a la siguiente ronda. Estoy viendo por ahí una Maru Troll. Vamos a avanzar esto. Y vale, están abajo. Están abajo, tiene un Vigil. Y no se sabe mucho más. Bueno, igual se sabe algo más porque se han dado los calls. Pero bueno, para nosotros no existen esos calls porque no estamos escuchando las voces. Mejor, ¿eh? Si me pasáis vídeos así es mejor que me los paséis sin voz, yo creo. Solamente con el audio del juego, si puede ser. Que yo creo que es más común. Azami, Vigil. Azami aquí abajo es muy buen pick. Lesión por ahí. Yo dejaría de pinear, que no es necesario. Estos son fallitos. Este tipo de fallitos es de no pinees. Yo no pinees porque al final pasa eso. Nada más, si sois una premada de 5, tampoco es necesario pinear. Y de hecho se puede aprender a pinear sin que el otro... O sea, se puede detectar al enemigo y que no le salga al otro la detección. Si justo movéis el dron hacia la izquierda o hacia la derecha a la vez que pineáis y a la vez que acaba la barra justo salís del encuadre del personaje, lo detectáis pero a él no le avisa de que lo han detectado. Que es un truquito que yo uso a veces en los streams. Es complicado explicarlo así sin un ejemplo. Pero bueno, si tenéis curiosidad pasa por un stream mío, me lo preguntáis y os lo enseño ahí. Que es muy fácil. Ahí está el huevo que lo habían pinchado. ¿Por qué está atacando solo? Ah, no, hay alguien detrás. Ahora sí. Vale, osa. Aquí está bien. A mí no me gusta atacar aquí con osa, pero es muy buen pick, la verdad. Tienen que aprovechar que no está abierta la pared de enfrente. Fijaos, la pared de enfrente tiene que estar siempre medio abierta para poder disparar. Está cerrada. Lo suyo sería jugar un poquito más agresivo, no tan pasivo. Aprovechando que la pared está cerrada. Vale, un poquito de wall van ahí. Yo no la abriría personalmente aprovechando que está cerrada, pero bueno. Tampoco pasa nada. Un poco depende del estilo de juego que llevéis. ¿Veis por qué ahora ellos le pueden devolver el fuego desde tres ángulos? Realmente les ha abierto un tercer ángulo. Impacto. Sí, ahí vamos. Ese es complicado de leerlo. Ni yo me había dado cuenta de que a la izquierda era un lesión, lo que había. ¿Sabes? Esas cositas, por ejemplo, son las que luego te dan el champion. El saber que a la izquierda hay un lesión que tiene impactos te ayuda con osa a no estar jugando tan pasivo. Porque te pasa esto, que te pegan un bombazo y te quitan la mitad de la vida. Segundo bombazo del lesión. Hay capkan, con lo cual tiene que tener cuidado con las puertas ahora que está rotando. Ahí está, muy bien. Lo mira, ¿veis? Muy bien. Bien hecho. Rápidamente acordarse y fijarse de que arriba está detectado capkan, con lo cual sabes que hay capkan. Tienes que mirarlo. Estos son fallitos. O sea, fallitos. Son cositas, cositas. Que, por ejemplo, Byron las tiene. Y es bastante importante. Uno para cinco. Ha fallado el push por el otro lado. Claro, aquí no se puede saber. No creo que tampoco sea una culpa de Byron. Al final han defendido bien. Ni tampoco del equipo. Ahí está. Mira de nuevo los capkans. Aquí mira también. Sería raro que por esta zona hubiesen capkans, pero bueno. Todo puede ocurrir. Ha rotado a Freezer. Bueno, el Vigil que se suicida. Esto es importante. Cuando estáis en un uno para cinco, lo que está haciendo él... Bueno, y tienen Freezer cerrado. Esto es una golosina. Este punto estaba súper fácil de atacar. Cuando os quedáis así en uno para cinco, es importante jugar tranquilitos. Porque ya van a piquearte ellos. Y la gente es una cagaprisas. Uy, qué pena. Habían dos. Vale, bueno. Ha estado bien. Poco que decir de esta ronda. El apuntado estaba bien. La strat estaba más o menos bien. Aunque yo hubiese atacado más rápido. Aprovechando que estáis suave o cerrado. Vale. Sobre todo en el lo bajo os va a pasar mucho. Si estáis viendo esto. Que los refuerzos están siempre mal puestos. O las rotaciones cerradas. O hay líneas de visión que no están abiertas. Y hay que aprovecharlas. ¿Vale? Eso es... Bueno, es jugar. Jugar y jugar y jugar. Bueno, vamos a echar para adelante. Se va a llevar a Freezer. Esta vez llevan dos Freezer. No sé muy bien por qué. Porque van a ir arriba. Tampoco hace falta. Vale, han cambiado. Ahí están. Han puesto Ace. Thatcher. Vamos a avanzar. Esto de Ace Thatcher. Knock. 0 y Nomad. Bueno, está bien. Eso es buen combo. Mejor... De hecho, está bastante bien. Porque hay Bandit. Con ese Thatcher y ese Ace. Pueden abrir fácilmente la pared. Está mirando que no hagan run out de aula. Que eso está bien. Bien holdeado. Está muy pendiente de los respawns. El Iron. Eso está bastante guay. Por ejemplo, a mí eso me falla muchas veces. Yo los respawns... Joder. No me como muchos. Porque tengo cuidado. Pero sí que es verdad que no estoy muy pendiente. Lo tienen triangulado. Deberían aprovechar. Deberían dar el call. Se lo ha escuchado irse para la izquierda. Yo a ese pavo lo redronearía. Vamos a hablar. Básicamente, porque es un Warden. Va a jugar agresivo. Se está rumbeando. Va a jugar agresivo. Con la mira larga que tiene. No se va a ir a punto. No se va a esconder. Ese pavo va a seguir dando vueltas. Porque es un puñetero frader. Esto también es muy importante. Saber leer a los enemigos. ¿Vale? Saber leerlos muy bien. La cámara. Eso es. Si hay un Warden metido en un aula. Ese pavo no se va a volver a punto. Ese pavo va a seguir jugando agresivo. Va a seguir moviéndose por abajo. Ahí está. ¿Veis? Ya se ha llevado uno por ahí. Devuelven por ahí fuego. Exactamente. Él tiene que subir. Él es el Breacher. Aquí la verdad es que eso es. Él lo que tiene que hacer es subir y dejar de buscar al Warden. ¿Dónde está el Thatcher? ¿Thatcher? Ahí está. Vale. Tira ahí su Pem. Tira Ace y tira otro Ace. Aquí acordaros que yo tengo una guía en la cual os enseño a abrir con Ace una pared por completo. Por si os sirve. Está pendiente hasta de las cámaras de Valkyria. Tiene muy buen game sense del entorno. El señor Byron. Me gusta. Me gusta. El castle es cerrado. Ojo, eh. Que podría ayudar. Muy buen aim apuntando a la altura del cráneo. Como hay que hacer. Va a terminar de abrir. Y ya está. Vale. Ahora es cuando se tendrían que organizar. Porque están en mayoría. Es un 4 para 3. Si fuese ellos, cogería a Zorro tranquilamente. No hace falta matar al deático de momento. O sea, no hace falta conholdearlo. ¿Vale? Ahí está. Exactamente. Se mete el Thatcher. Muy bien organizado. Está muy bien ejecutado. Vale. Ahí buena. Un poco la puntería ha fallado. Pero bueno. Vale. No tienen eso abierto. Muy bien cortado por parte de Noma. Oye. Execute perfecto, eh. Dos veces el mismo ataque. Les han metido. Esta vez sin push por torre. Cuidado con el drop. Quedan 3 cuartos de defuser. Con jugar tiempo. Tiene claymore, creo. Puede poner claymores para hacer tiempo. Hay una cámara ahí que puede romper. Yo pondría las claymores. Ahora mismo. Porque él no va a pusear. El enemigo está esperando. Se lo oye por la izquierda. Thatcher también debería holdear. Ahí está. Perfecto. Vale. Muy buenas rondas. El ataque arriba. Perfecto. El de abajo. Bueno. Ha sido un fracaso, ¿no? Van a la defensa. Mire que fondito. Lleva la misma carta que yo. Vale. A ver dónde poner las cámaras de Barkey. Esa no la veo yo. Bueno. Ahí está bien. Vale. Es que si las pones aquí, según abren la puerta, las van a ver. No compensa mucho. Hay que ponerlas siempre donde ellos vayan a tener la espalda. Esa también. Esa cámara la veo yo muy flaca. Es que esas cámaras las venden desde la calle. Pero bueno. A ver cómo las usa, ¿eh? Que igual tiene alguna idea. Y yo aquí la pondría justo encima de él. Yo la pondría encima de la cabeza del zorro que hay ahí. Porque ahí esa cámara no la miran nunca. Nadie mira ahí arriba. Pero bueno. Vale. Deja a C4 preparado. Se puede largar. Este C4 preparado... Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque generalmente se abre la puerta doble y se va a escuchar. Un pre-play C4 ahí es un poco yolo. Me hace gracia porque usa el punto rojo. Que luego la gente critica mucho. ¡Es que el punto rojo! Punto rojo está bien, hombre. Me acabo de dar cuenta. Sí, ¿no? Se está. Vale. Sí se oye. No sé si se está oyendo muy bajo. Bueno. Ahí está. Esperando con el pre-play. Por esto también es importante abrir con Ace. Esta zona. Etcétera, etcétera. Está sonando un semi-automático. No sé si lo escucháis. Podría ser una Twitch. Podría ser un back. ¿Vale? Si es un back, lo más seguro es que el push esté siendo por... Exactamente. Por aquí. Lleva un rato sin haber acción. Suena un back o una Twitch. Que eso lo más probable es que vayan al otro lado más que a este. Pero bueno, eso también son... Por ejemplo, ese tipo de intuición es complicado. Sacarla. Va a recuperar el C4. Ahí está. No hace falta subirse. Llega con la mano, ¿eh? Si no, puede usar... Puede usar la Deagle y bajar el C4, ¿eh? Con la Deagle. No habría ningún problema. De hecho, le vendría bien llevarse el C4 al ático. Aquí ahora mismo está fatalmente posicionado. Porque lo pueden matar desde 40 sitios. Pero la Iana está en la droga. Así que la ha venido de locos. Pero ahí yo diría que estaba... Estaba mal posicionado. Puede ser... Opa. Se acaba de dropear uno. ¿Lo tiene? No. Se ha dropeado arriba. Ah, no, no. No se ha dropeado arriba. ¿Dónde se ha dropeado? Ahí. Ahí. Pues sí que estaba. Jueva ya. Vaya mal timing, ¿eh? De sonidos y de posicionamiento. Y tiene defuser. Oh, con defuser aquí yo jugaría pasivo, ¿eh? No tiene por qué estar jugando agresivo aquí piqueando. Compañero mata. De hecho, si bajase... A alguno de sus colegas le vendría bien. Está buscando la kill. Claymore. Vale. No debería estar buscando tanto la kill. No rompe la Claymore. Lo cual, bueno, es inteligente por su parte. Pero está buscando las kills y tiene el defuser. Bueno, ahora ya se puede fraguar un poquito más. Cuidado, la Claymore. No queremos ver eso. Cuidado, que empiezan los drops, ¿eh? Están muy separados. Eso es muy importante. Tres para uno. Hay un black bear. Habría... Ah, mirad, un black bear. Lo que sonaba de semi. Pues creí que era una twitch. Es que pasan estas cositas. Hay que juntarse. Porque esto es lo típico. Igual que antes he dicho. Cuando le estaba puseando solo. La zona de Freezer. De... Tú juega tranquilo. Que ya vienen ellos. Ya vienen ellos. Es ahora mismo lo que está haciendo el equipo. ¿Vale? Ahí hay que buscarlo. Imagínate que Nelly le sale mal. Y que el black bear está holdeando y lo mata. Se queda en un uno para uno. Un black bear. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Esta ronda la han sacado. Este es el fallo más típico. Yo creo que puede haber en todos los rangos. Que es ir a por la puñetera kill. Es un shooter táctico, chicos. Hay que jugar tranquilos. Cuando queda uno. Si queréis ir a por la kill. Porque es completamente legit. Es un mano, ¿no? Ir a por esa kill. Es como, vamos a matarlo. Hay que juntarse. Hay que ir de dos en dos. ¿Vale? Porque lo que no puede ser es ir a cuenta gotas. Si vas a cuenta gotas te mueres. ¿Cómo se murió en la ronda esta? Mira, si lo tenemos aquí, ¿no? En la ronda que era a Osa. Aquí, fijaros. Él se murió. Porque estaba el lesión. Pero es que detrás había otro. ¿Vale? Si llega hasta el lesión solo. Pues lo hubiese matado. Y chimpún. Y sigue la ronda para adelante. Pero en este caso, al haber dos. Pues el... El refrag es lo lógico. Y al final se saca la ronda. ¿Vale? Cositas, cositas, chicos. Consejitos. Esto es ir empapándose. Que empape ahí la idea. Vale, están jugando Kaid. Que está bien. Fenrir. Que, bueno, siempre está bien. Thorn. Que ahora mismo está en el meta. Si el gameplay es de hace poco. Ahora mismo está en el meta. Vigil. Que a mí me sobra un poco en este punto, la verdad. Y Warden. Aquí falta un Jager. Aquí, bueno, falta un... Bueno, aquí faltan muchas cosas. Pero bueno. Van a jugar agresivo. Jue, que se van a jugar agresivo. ¿Pero dónde vas? Está loco. Está loco. Está loco. Está loco. Bueno, yo eso personalmente no lo habría hecho. Pero bueno. Un respawn demasiado risky. ¿Os acordáis lo que he dicho antes? Se los Warden. Que juegan agresivos. Eso es importante anotárselo. Si veis un Warden, un Azorn o algo así. Que sepáis que van a jugar así. Vale, ha palmao ya por ahí Alex. Hay que tener cuidado porque el Vigil está muerto. Están jugando tres en punto. No van a dronear. Estás un poco jodido. Fui, le sale bien. Tiene otro, ¿no? Ale. Yo me iría. Me iría para arriba de torre o para abajo. Para arriba, ¿ves? Tiene cuidado porque ellos van a intuir que se ha ido para arriba. Es bastante obvio. Y rotar por aquí. Pues no. El Vigil no ha intuido mal. Porque ha apuntado bien, pero la posición era malísima. El Vigil estaba en cobertura y él estaba en mitad del pasillo. Ha tenido ahí suerte. Y buen aim. Mata mucho, ¿eh? La verdad es que Biden, de todas formas, juega bastante bien, ¿eh? O sea, poquitas cosas hay que pulir. Pepardo. Yo jugaría, mira, ahora mismo es un 4 para 3. Eso es. Tranquilito. Hay que jugar tranquilito. No creo que haya que ir a por las kills, ¿eh? Debe de tener el call de que se están disparando por main o por algún lado por el estilo. ¿Ha visto el dron? Exactamente. No bajes porque te van a cortar y te van a matar. Puede jugarse el C4 este mágico, ¿eh? Podría jugárselo, pero es un poco risky. No, yo bajaría y jugaría desde escaleras. En escaleras tienes un ángulo cerrado. Tienes ventaja. Es una posición que deberían de tener los atacantes, no los defensores. Así que ahí está. Y realmente rotar y demás no sirve para nada. Los compañeros están en main. Yo me metería en escalera. Puede estar moviéndose tanto. A mirar el cams, aunque deberían de mirarse a los cadáveres. Queda un minuto y podrían estar puseando pilar y no hay nadie cubriéndolo. Porque ellos, los dos compis están en A. ¿Veis? Están mucho más lejos. Puede que también estén rotando, pero de eso se tendrían que encargar los cadáveres. De ver las cámaras. Que tienen aquí una cámara. Le deberían estar echando un vistazo. Va a mirar Freezer, que no está mal. Pero de nuevo, está Bunker vendido. No sé si tienen algo ahí. Si tienen Fenris o algo y por eso no lo están cubriendo. Pero así a mis ojos. Bunker está vendido y posiblemente se hayan colado por ahí. Lo más seguro. Tiene toda la pinta de que se han colado por ahí. Porque por aquí por main no han pusado. Eso está reforzado al revés, por cierto. Hay que tener cuidado. Se da expuesto. ¿Vale? Eso. Se puede abrir ahí con un C4. Lo iba a decir justo. La verdad es que... Joder, que no se muere ese Black Bear. Tiene que jugar con calma. Tiene mucho tiempo. Está escuchando que está por la izquierda. Hay un dron. Le da igual. Lo tiene ahí metidito en eléctrico. Lo veo, lo veo. Le tiene que intentar ganar el trader. Le tiene que jugar agresivo. Porque el otro si no va a empezar a jugar tiempo. Si empieza a jugar tiempo... Va a estar complicado. Ahí está. Muy bien. Cuidado con Claymores porque es una brava. Ahí está. Lo mira. Lo mira todo, ¿eh? ¿Y dónde está el de Fou? Ahí. Y GG. Pues muy buena partida. Poco que... Poco que sacar, ¿eh? Es un partidón, la verdad. Lo ha hecho súper bien. En grosso modo... Está muy bien. O sea, los fallos que he mencionado son poquísimos. Poco organización de equipo. Diría que es lo que más ha fallado. Pues eso. Que vienes aquí el Maverick Sol y tal. Que bueno. Que la ronda salió. Sí. Que las cosas pueden salir. Pero se puede mejorar. ¿Vale? Aquí siempre Nomad y Maverick juntos. La segunda ronda... Bueno, la segunda ronda es que ha sido un poco desastre. Aquí ha fallado, yo creo, jugar agresivo. Yo diría que habría que haber jugado agresivo teniendo en cuenta que no hay smoke y cositas así. Esta tercera ronda que han jugado, lo han hecho muy bien. También fallitos. Que el Ace, en este caso Byron, ha ido a buscar al guarden. Que es como... Si te matas, se lía. Que vaya otro a buscarle. O sea, si le queréis cazar, cazarles. Pero tú le droneas porque eres el Breacher. Que lo que hace el otro. Importante eso. ¿Vale? Por eso también es importante definir los roles. La apertura y la colocación ha sido buena. La ronda de la Valkyrie ha estado bastante bien. Un poco game sense a la hora de saber por dónde van a atacar. Ha tardado igual mucho en reaccionar. Pero aún así ha salido bastante bien la ronda. ¿Vale? Porque la habéis sacado y tal. Lo único, pues eso. El dropeo final ese que podría haberse liado. Y esta última bastante bien. Muy agresivo con el guarden. Yo creo que en exceso. Pero bueno, ha salido bien. Así que nada. Espero que os haya gustado este análisis. Si es así, mandadme más, chicos. Dejadmelo en los comentarios y demás. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.